Hola amigos, un saludo cordial de sus entrenadores, Marcelo y Cintia. Lo que vamos a hablar hoy, el tip de hoy es cómo reducir la cintura. Tenemos muchísimos, muchísimos tips, pero vamos a seguir dándoles de a uno a la vez. El tip de hoy es cómo reducir la cintura, que ya lo dije, pero vamos a ver la etiqueta nutricional. Siempre lo mencionamos esto, hay que mirar por tres cosas, ¿verdad, entrenadora Cintia? Bueno, el azúcar, el sodio y la grasa. Y la grasa, son tres cosas. En la etiqueta nutricional aparecen muchísimas cosas, pero queremos que pongan mucha atención a esos tres. La grasa, que siempre está arriba de la etiqueta nutricional, el sodio, que está más o menos por el medio, y el azúcar, que está más abajo. Por ejemplo, acá tenemos dos productos, Cintia va a empezar con la avena. Ok, vamos a empezar con la avena y nos fijamos en primero la grasa. Tiene solamente tres gramos de grasa, está muy bien. Lo que buscamos es cinco o menos. Luego, tiene cero de sodio, que está perfecto, pero nada de sodio. El máximo de sodio sería como dos mil trescientos miligramos. Miligramos. O sea que dos mil trescientos. Hay que tener cuidado cuando comemos cosas con mucha sal, como hacer atún o sardinas. Ese tipo de alimentos tiene mucho sodio. O el fiambre, el fiambre tiene demasiado. O los fiambre tienen mucho sodio. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden, no se pasen dos mil trescientos todo el día. En todo el día. Luego vamos a ver el azúcar. Tiene una. Este es un producto muy natural. Es buenísimo. Tiene cinco gramos de proteínas. Y lo más importante, bueno, otra cosa muy importante es la fibra. Tiene cuatro gramos de fibra. Entonces lo que hace la fibra es que hace el proceso de digestión más lento. Como la proteína. Entonces, este es, yo lo recomiendo. Es un muy buen alimento para comenzar el día. Excelente. La avena también te mantiene lleno por más tiempo. La avena es mi desayuno favorito. Yo como avena todas las mañanas. Todas las mañanas avena. Y me siento lleno más, por más tiempo. Inclusive antes de hacer mis ejercicios. Eso es lo que yo hago. Antes de hacer mis ejercicios, una taza de avena con leche baja en calorías. Y a eso me pone ahí fuerte. Y le pongo frutita. Y le pongo una tacita antes de hacer ejercicios. Media hora antes. Exacto. También se le puede agregar fruta natural. Natural. Entonces, tres cosas que queremos que mire. Siente. La grasa, cinco gramos o menos. El sodio, dos mil trescientos miligramos para todo el día. O sea, si come algo que tiene ochocientos o mil, ya tiene que poner atención que los próximos productos no tengan tanto, porque si no se va a pasar de dos mil trescientos. Y el número tres es el azúcar. El azúcar yo siempre busco por algo que tenga quince gramos o menos. Más de quince gramos es mucho contenido de azúcar. Estos son palomitas de maíz. Palomitas de maíz, a veces la gente piensa que no, que va a engordar comiendo palomitas de maíz. En realidad, la palomita de maíz solo, 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 sin nada, tiene solamente siete gramos por servicio, ¿verdad? Siete gramos. Este paquetón tiene mucho más. Sí, sí. Pero el servicio, por porción, solamente siete gramos. Dijimos que el máximo era cinco. O sea, que siete y cinco no es tanta la diferencia. El sodio, que está por acá, tiene solamente noventa. Dijimos dos mil trescientos durante todo el día. Yo creo que una porción me puedo consumir. Y el azúcar tiene cero. Cero azúcar. O sea, que esto es bastante saludable. Ahora, el problema viene, es cuando le agregamos cosas a las palomitas. Sí, exacto, la mantequilla. Ahí ya lo arruinamos. ¿Por qué? Porque la mantequilla va a superar el mínimo de gramos que dijimos de la grasa. La mantequilla, el cero, que le meten azúcar también. Azúcar. Que le crean una bomba repleta de calorías. Entonces, recuerden, siempre a mirar la etiqueta nutricional, si quieren reducir la cintura. Vamos a repetir una vez más, que no se supere los gramos de grasa, que son solamente cinco. El de sodio, dos mil trescientos durante todo el día. Y el azúcar, que no supere los quince gramos. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Cómo reducir la cintura? Solamente leyendo la etiqueta nutricional. Entrenadora, ¿querés agregar algo más? Espero que pongan en práctica lo que estén aprendiendo, chicos. Y sí funciona. Si nos hacen caso y se fijan y leen detenidamente la etiqueta nutricional, van a obtener resultados. Exacto. Esto no es algo que nosotros no hemos escuchado por ahí. Lo venimos poniendo en práctica durante muchos años. Una vez que se acostumbra a leer la etiqueta nutricional de cada producto que consume, ya después lo hace como algo natural. Cada vez que va a comprar algo en el supermercado, lo da vuelta y si tiene mucho contenido de grasa, sodio y azúcar, ¡boom! Nos movemos a otro lado. Por ejemplo, el cereal. El cereal, ¿eh? Cuando vamos por la góndola, los cereales como cien mil. ¿Cuál elegimos? ¿Cómo sabemos cuál es el más saludable? Ok, agarramos tres o cuatro, lo damos vuelta y comparamos la etiqueta nutricional y elegimos el que tenga menos contenido de grasa, sodio y azúcar. Bueno, mi gente, que la pasen muy bien. No se olviden de darnos un like si les ha gustado esta información para motivarnos a hacer más videos. Nos vemos en la próxima y, por supuesto, se suscriben. Así les llega un email cuando tenemos un video nuevo, ¿ok? Que estén bien y que tengan un día saludable. Chau, chau.